Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política transmitiendo desde la Aún Libre mientras el gobierno socialista de Castillo lo permita Ciudad de Lima. Y con más razón Aún Libre porque la bancada oficialista ha presentado un proyecto de ley para manejar los medios de comunicación. Y se trata del proyecto de ley 269-2021-CR. Es un proyecto que tiene escondida, especialmente en el artículo 4, la forma en la cual este gobierno socialista y como se definió ya marxista-leninista trataría de hacerse con los medios de comunicación. Y lo más triste es que al estar en una ley ya no estarían yendo contra el orden legal y pues estarían justificando lo que hacen. Es un tema bastante delicado. Si ustedes se ponen a leer este documento, en la primera parte van a encontrar la fórmula legal y nos hablan de que debe haber una libertad dentro de la distribución equitativa del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio y televisión y adicionan otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional donde claramente están haciendo alusión al uso del internet. Hasta ahí todo bien. En el artículo 2 y 3 no dicen nada nuevo. Dicen que todo el mundo tiene derecho a hacerse con algo de este espectro para poner su canal, para poner su radio, etcétera, etcétera. Nada nuevo en realidad. Dicen que todos deben tener derecho y eso tampoco es nada nuevo. Cada persona que use un capital puede tranquilamente poner su radio y su televisión, o sea, su señal de televisión. El tema viene en el artículo 4. En el artículo 4 dice lo siguiente, y prestar mucha atención a esto. Dice así. En caso de declaración de emergencia decretada, conforme el ordenamiento jurídico, el poder ejecutivo, ser presidente y los ministros, podrán dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas medidas se adoptarán conforme al marco constituyente vigente. Pero hay que tener claro que estos señores ya quieren hacer los cambios en la Constitución. O sea, están introduciendo una ley que les permita manejar los medios de comunicación y llegar inclusive a expropiarlos. Ojo, ojo a lo que voy a leer. El poder ejecutivo con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Ahora, ¿quién determina esto? El mismo poder ejecutivo. O sea, que no hay mayor complejidad en entender esto. Podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones, así hacemos clara alusión al Internet, cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia. Y ¿quién determina el estado de necesidad y urgencia y el plazo que va a durar? Pues el Ejecutivo, el Presidente y los ministros. Después, si seguimos avanzando, llegamos pues a temas bastante bla, 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 fundamento de la propuesta. Te dicen que por el COVID, que porque daría más fuente de trabajo. Pero acá hay un tema muy interesante. Acá lo que están diciendo es que como tiene que distribuirse, el gobierno podría dar incluso en forma gratuita señal a tal o cual empresa o persona. Y hay que tener muy, pero muy en claro, que los socialistas basan muchísimo, pero muchísimo, su trabajo en los medios de comunicación. Mientras haya un monopolio de medios de comunicación, tienen la posibilidad de lavarle la cabeza a los jóvenes. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Eso se ha visto en Cuba, se ha visto en Venezuela, se ha visto en Corea del Norte, en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Mientras más tengas tú el acceso a los medios de comunicación y tengas tú la posibilidad de meter las ideas en las personas, privándolas de otros accesos a la comunicación, a la información, vas a poder manejarlos mejor. Incluso, yo me atrevería a decir que esta ley parece que ha sido hecha por alumnos de quinto de secundaria sin querer menospreciar a los excelentes alumnos de quinto de secundaria que debe haber. ¿Y por qué digo esto? Porque fundamentan, fundamentan la ley en estadísticas conseguidas en Google. O sea, por ejemplo, dice así, ¿no? Hay una encuesta. ¿A qué programa desaprueban los niños y niñas adolescentes? O sea, ¿qué programas no quieren ver? ¿Cuáles desaprueban? Y sacan, pues, una estadística, etcétera. Y la fuente es Google Search. Para hacer una ley, por lo menos te hace el trabajo de contratar a una empresa encuestadora que vaya, realice las encuestas y tengas tú una fuente fidedigna. Pero un chico de quinto de secundaria, cuarto, sexto, grado, primaria entra a Google, descarga eso y lo presenta. Pero que vengan congresistas, que además reciben dinero para pagarse asesores, te presenten un proyecto de ley de quinto grado y voy bajando el espectro ya de quinto y media a quinto grado porque mi hijita cuando presenta estos proyectos o esos trabajitos busca sus informaciones en Google y las profesoras incluso le dicen, bueno, pero no te vayas a centrar en Wikipedia, tienes que ir más allá, ¿no? Buscar la página, buscar el medio, buscar la empresa. Acá no. Acá para solventar su proyecto, pues, van a Google y ponen lo primero que encuentran. Y realmente, qué pena, ¿no? Qué pena que una ley la basen en ese tipo de información. De acá claramente nos damos cuenta que lo que ellos quieren es buscar una manera fácil de hacerse con los medios de comunicación. Incluso la Defensoría del Pueblo ha presentado al Congreso la solicitud para que archiven este proyecto de ley sobre medios de comunicación. Además, es importante resaltar que la congresista Francis Yasmina Paredes del Partido Perú Libre ha enviado una carta dirigida al oficial mayor del Congreso para que retiren su firma de este proyecto. Y es que varios congresistas de Perú Libre recién abren los ojos y se dan cuenta en el tipo de partido que se han metido. Antes de despedirme, te pido que le dejes un like a este video y que lo compartas con tus contactos. Ya que mientras más se repita este video, YouTube va a pasárselo a muchas más personas y se van a dar cuenta de cómo funciona la política en el Perú. Libre Dios que te bendiga muchísimo, mucha suerte y nos veremos próximamente aquí en Ventana Política.